Estados Unidos viene de marcar una de las peores rachas bajistas de toda su historia y acabamos de entrar en el mes de octubre, un mes que además de poseer el segundo mayor récord en cuanto a rentabilidad positiva de toda su historia, tiene también por contraposición el segundo mayor récord de rentabilidad negativa de toda su historia también. Dentro de todo esto parece que lo peor aún no haya pasado, pero es que Bitcoin desde inicios de este año lleva una caída aproximada de un 59%, si seguimos con el Nasdaq tiene una caída aproximada de un 33% y si finalizamos con el Eurostox tiene una caída aproximada de un 24%, por no contar que hay economías como la de China que están literalmente al borde del colapso. Pues bien, no solo con eso, hay datos que nos dicen literalmente que lo peor aún no ha pasado y que podríamos entrar en un escenario mucho más negativo de lo que hemos vivido actualmente y estos datos te los voy a enseñar en este mismo vídeo. Pese a que analizando técnicamente la situación del mercado no nos da suficientes pistas como para entender que puede haber una continuación bajista, hay datos que se pueden utilizar para mejorar esa percepción. Te voy a decir exactamente cuál es la situación actual, qué es lo que podemos esperar de este mes de octubre y cuáles son esos datos que nos demuestran que lo peor aún está por llegar. Quédate hasta el final del vídeo porque todo lo que vayamos viendo va a ir cobrando sentido a medida que lo vayas enlazando. Así que empezamos. Seguramente estos últimos días hayas visto esta tabla que tienes en pantalla, ya la hemos comentado anteriormente en el canal, pero no se trata de ver lo guay y lo fuerte que se ha puesto el dólar respecto a otras monedas, sino que se trata de entender por qué esas monedas se han devaluado tanto, por qué el dólar se ha apreciado tanto y cuáles son las implicaciones directas que esta gráfica puede tener para la economía. La última en unirse a esta tendencia ha sido la libra, que ha caído a mínimos de 37 años después de un anuncio de bajada masiva de impuestos por el gobierno de Liz Truss. Pero bueno, como habéis podido comprobar, no es la única, ya que sin ir más lejos el yen japonés se ha depreciado hasta niveles no vistos en décadas y décadas. El problema de esto es que no viene de ahora, sino que como podéis ver en pantalla, viene ya del año 2012, cuando se dijo que el Banco de Japón tenía que empezar a imprimir cantidades ilimitadas de yenes para aumentar la inflación, lo que causó que entre noviembre de ese mismo año y marzo del año actual, del año 2022, el cambio efectivo se depreciara casi un 40%. Por no hablar de la increíble pérdida de valor del euro, el cual lleva en una tendencia bajista devaluándose respecto al dólar desde hace meses y meses, estamos ya como dato por debajo de la paridad, 0,9765 e incluso ha llegado a tocar niveles no vistos desde mitades del año 2002. Estos realmente son malísimas noticias, el valor de los bienes se ha abaratado y entre otras cosas tenemos dependencia de combustibles fósiles que ahora nos cuestan más, tanto por la propia subida de los mismos como por la propia devaluación de la moneda. Y recuerdo que todo esto que estamos viviendo está en plena inflación no vista en décadas y décadas con una recesión a la vuelta de la esquina. Uno de los motivos por los que el dólar sube tanto es que se detecta como moneda refugio, al menos en comparación con otras divisas. Y Estados Unidos es evidente que ha sido la economía mundial número uno en las últimas décadas y ante los temores de una recesión, se ha estado devaluando todas y cada una de las monedas, o prácticamente todas, menos el dólar, que no solo no se ha devaluado sino que ha incrementado valor. Fijaros en esta tabla donde podemos ver que desde diciembre del año pasado hasta septiembre de este año, precisamente a medida que ha incrementado todo ese temor de alta inflación, subida tipos de interés y recesión, todas o prácticamente todas las monedas se han devaluado de forma drástica respecto al dólar y tenemos en cabeza economías realmente importantes como por ejemplo en Inglaterra, Japón, Corea del Sur, euro, etcétera, etcétera. Subir los tipos de interés es una de las herramientas que tenemos para combatir la inflación y reducirla de manera drástica, que es un poco el interés que tienen todos los bancos centrales y es la medida que optan para usar de manera más habitual. Estamos viendo que mes a mes todos y cada uno de los bancos centrales suben los tipos de interés en pro de intentar reducir esa inflación, pero una de las consecuencias de subir demasiado los tipos de interés es que ahogas en exceso la economía y por lo cual puedes llegar a provocar una recesión. Otro de los problemas de subir los tipos de interés es que hay menos acceso al crédito y esto, por regla de tres, puede llegar a generar deudas. Como la subida del salario no es proporcional a la subida inflacionaria de todos los países, lo que hacen muchos ciudadanos es tener que recurrir a tarjetas de crédito para poder llevar a cabo ciertos pagos. Esto hace que se endeuden y este endeudamiento realmente nocivo, al menos en este punto de mercado, acaba llevando a muchos ciudadanos a la bancarrota. Es evidente que todo este contexto en el que nos encontramos no está favoreciendo para nada ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Europa, ni a ninguna de las economías principales mundiales y esto, pues lógicamente, se ve derivado en caídas importantes en bolsa. No es casualidad entonces que Estados Unidos venga de registrar su peor racha bajista trimestral desde la gran recesión del año 2008. Fijaros como, por ejemplo, como en el SP500 tenemos una caída ya desde los máximos históricos de un 26% prácticamente, pero, pese a que han habido ciertas velas alcistas en cuanto a temporalidad mensual, si cogemos y ponemos el gráfico trimestral, nos hemos enfrentado ya a una pérdida seguida de tres meses bastante importante, algo pues que no es demasiado habitual y que, como digo, no se llevaba a cabo por lo menos desde el año 2008, que tuvimos una crisis bastante importante, como ya sabéis, y los años 2000. Tampoco hay nada más que añadir en ese sentido. Ante un punto como este, lo habitual es pensar que puede venir un mes positivo, ¿no? El mercado se mueve a través de impulsos y correcciones, con lo cual puede venir un pequeño pullback y tanta sobreventa puede fomentar también ese movimiento alcista. Pero claro, como podéis ver en pantalla, estamos ante una tesitura bastante peculiar. Esta tabla muestra cómo el mes de octubre refleja tanto la segunda mejor subida de su historia, en 1974, plena crisis del petróleo, podéis buscarlo, como también la segunda peor caída de toda su historia, el crash del 1987. ¿Cómo es posible entonces que, habiendo caído todo lo que hemos caído, no solo los meses anteriores, sino directamente el trimestre, el anterior trimestre y el otro trimestre, aún tengamos dudas sobre si este mes de octubre va a ser positivo o va a ser negativo? Bueno, la gráfica de Bitcoin, como podéis ver, no muestra que tengamos que estar preocupados por una caída pronto, ya que, pues en gráfico diario, por ejemplo, estamos mostrando una clara consolidación y además está costando mucho dar continuaciones bajistas, algo que, pues lógicamente no ha pasado en ningún momento anterior, donde después del impulso venía el pullback y luego otro impulso. Si subimos temporalidad, en gráfico semanal lo tenemos más que estudiado, estáis viendo cómo este movimiento que estamos viendo actualmente dista mucho de este movimiento que estamos viendo o que hemos visto anteriormente, donde claro impulso, pullback desarrollado, claro impulso, pullback desarrollado, pero no ha sido capaz de dar un nuevo claro impulso bajista. Y ya, para terminar, como más temporalidades subimos, mensual, trimestral, semestral incluso, lo que podemos ver es claramente una desaceleración en estos niveles. Pero es que hay cosas que la gráfica no te puede enseñar que están por detrás y que realmente importan. Bueno, estáis viendo en pantalla una línea de color azul y una de color naranja. La línea de color azul representa el sentimiento del inversor, es decir, el optimismo que tiene. Y ahora mismo, como podéis comprobar, es bastante negativo, bastante bajo. Incluso está bastante por debajo de niveles de año 2016, 2017, 2018, 2019, donde hemos llegado a tener grandes crisis mundiales. Pero, en cambio, pese a que el sentimiento es mucho más pesimista que en esos grandes años de crisis, estamos viendo cómo la exposición real del inversor está bastante desarrollada. Y hay una gran diferencia entre la exposición, es decir, los activos que tú tienes en cartera, las ventas que no has llevado a cabo y el sentimiento tan catastrofista que tenemos actualmente. Bueno, acompañando la tabla que acabamos de ver, donde vemos una enorme diferencia entre el sentimiento real del inversor y la exposición que aún tenemos en el mercado, podemos ver cómo el inversor retail ahora ya sí que parece que empieza a capitular, al menos sin referencia clara en cuanto a la gráfica, porque el gráfico semanal de casi todos los mercados financieros sigue bastante neutro, bastante plano. Pero la semana pasada, aquí podéis ver que fue la segunda semana de mayor venta minorista de los últimos cinco años. Bueno, a modo de conclusión, como podéis ver, la economía parece estar muy mal, pero el problema no es que la economía esté muy mal, que lógicamente es un problema, sino que ni nosotros, ni los economistas, ni los gobernadores, ni los banqueros saben realmente por dónde van a ir los tiros. Lo único que sabemos es que pese a que no paramos de batir récords negativos, de hecho tenemos a casi todos los activos cercanos a niveles de hace más de 10 años, parece que lo peor aún no ha llegado. Y es que no solo no hemos solventado los problemas que llevamos arrastrando desde hace meses, sino que además de salir nuevos problemas, estamos viendo cómo hay métricas que reflejan que realmente, pese a tener un sentimiento negativo de lo que podemos esperar, no estamos tomando acción en ese sentido. Y una capitulación es un elemento que está incluido en todos y cada uno de los mercados bajistas que hemos vivido en la historia. Os tengo que confesar que realmente no me siento cómodo en este escenario. Yo considero que es el escenario más complejo que he vivido desde que estoy invirtiendo, y ya hace más de 6-7 años de eso. Normalmente siempre tienes uno o dos frentes abiertos que pueden hacer tambalear el mercado y pueden generar una previsión pesimista del futuro, pero es que actualmente tenemos demasiados frentes y demasiados problemas que no solo no estamos solventando, sino que no sabemos cómo podemos hacerlo. Yo os recomendaría que vigiléis mucho con las compras que hacéis. Es mucho mejor perderse una situación hipotética de tomar beneficios, una situación hipotética de hacer buenas compras, que no comprar de manera negativa y verse inundado o verse en una espiral de volatilidad bajista de la que no se puede salir, al menos a corto, medio e incluso largo plazo. Es mejor que nos quedemos como estamos, que nos quedemos con nuestra situación económica actual, a no arriesgarnos tanto por empeorarla, ya que la situación realmente no está siendo fácil y no va a ser fácil de cara a un futuro. Yo creo que vamos a estar varios meses, meses largos y con varios, como digo, no me refiero a 2, 3, 4 ni 8 meses, sino a más de 8 meses, en una situación o en un entorno realmente complejo y en cualquier momento esto puede explotar. Seguimos en tendencia bajista, las noticias no solo son negativas, sino que siguen saliendo negativas y en una posibilidad hipotética de una nueva noticia, lo más probable es que vuelva a ser negativa, ya sea agravando alguna de las situaciones actuales o sea incluyendo un nuevo escenario o un nuevo elemento que aún no contemplamos en el mercado. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!